Es el amor, es el amor, amor profundo Es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo que me haga sin liberar En mi alegría se esconde siempre un lagrimón Sé que todo termina y que hoy juega hoy Tú, 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 tú ¡Gracias! 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 Me acuerdo siempre de la historia de un botija, un pelo izquierdo en el cuadrito de mi barrio. Él en la escuela era el primero de la fila, y la pelota suco pinche en el recreo, a pura moña con la moña desprendida, que dibujaba filetes en el suelo. Jugando al barrio, los domingos la tribuna, se deleitaba con la magia de aquel zurdo equilibrista, bailarín de los potreros manabaristas. ¡Gracias! 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 Pero en el barrio se armó el cuadro de una munga, y lo invitaron a jugar de redoblante. Ahí fue cambiando sus desbordes por repite, y las gambetas por piruetas en el aire. Se hizo la vida, que el partido lo jugara con esa munga, no de arriba nunca hablaba y sin duda cayó en sus manos la batuta, de un carnaval que mucha gente había olvidado. ¡Gracias! 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 Y así el Botija fue juntando campeonatos, movió tribunas con un golpe de galera, besó la copa reservada para pocos, rompió las redes en el alma, de cualquiera, y aunque jamás, pudo sentir desde el alambre esa locura, delirante del estadio se alimentó, de la energía generosa, de los abrazos del piano de verano! Comentan muchos que en la cancha del torrente, mientras su murga espera atrás del escenario, vive una linda pa' dejarla chiquitita, en homenaje a los cracks que no llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!